...dante respetables respuestas. Oye, le pusieron ya el ojo morado y medio cerrado, el ojo asegura. Ah, bueno, es que... Tiene 21 casos, se están dando y no consejos, eso queda claro. Y Paco González, vámonos con tu crónica en este cuarto episodio. El cuarto capítulo, señoras y señores, allá contra las cuerdas, otra vez está vacilante de las piernas, lo está tocando abajo. La respuesta por parte del colombiano, segura contra Canchila, campeonato mundial mínimo, que a 107 libras promediaron estos dos en el pesaje y esta es la tarjeta de Joaquín Ibarra. Nuevamente 10 a 8 en favor de Giovanni Segura, porque si bien no alcanzó a caer el colombiano, fue por la mera circunstancia de que la cuerda los sostuvo. Y otra vez la cuerda le hace el favor, allá por poco, Trastavilla, se está resbalando, lo está conectando abajo, lo tiene Mercedes mexicano, lo busca arriba, los dos ya tienen los ojos inflamados. También el colombiano ha sufrido gran castigo, el referee nos tapa la visibilidad, ahora nos vamos desde este ángulo, donde el mexicano está dando un concierto de golpes y por arco reflejo está parado el colombiano, de manera impresionante, Giovanni Segura está dando una gran cantidad de golpes, ahora abanica y se va en banda totalmente. Pero no se da respiro Giovanni Segura con un verdadero guerrero, el de Ciudad Altamirano, está dando un gran concierto de golpes Joaquín Ibarra. Paco tiene que alternar su castigo, yo le admiro mucho su bravura, pero tiene que alternar su castigo porque de lo contrario se sigue exponiendo a las respuestas de César Canchila, que no son pocas, no son pocas, ya el rostro del paisano ya lo refleja. Sí, los dos, también el colombiano tiene ya cierta protuberancia en sus pómulos, y es que se están dando de verdad y no consejos ni invitaciones a comer aquí. El colombiano se avienta, una retajila de golpes que salen completamente desviados, misiles directos al aire, los separa. Allá, el tercero sobre la superficie, 26 años de edad para el mexicano, 26 años de edad para el colombiano. La estatura, 1.63 para Canchila, igual que el mexicano, pero ya decíamos, son más largos de brazos que de estatura misma. Aquí se va en banda el mexicano por poco resbala, se alcanza a sujetar sobre el propio oponente. 46 minutos y parece que Canchila la va a contar todavía de este cuarto capítulo. ¿Será que se repita la historia acaso de lo que ocurrió en Las Vegas el año pasado? O como diría la película, supe lo que hiciste el verano pasado. Y ojalá que no lo vuelva a repetir Giovanni Segura. Aquí está dándole ahora sí el colombiano también un par de golpes a las zonas blandas, tratando de dar una buena combinación. Y esto es una verdadera bravura lo que están haciendo los dos hombres sobre el rim. Se están dando un verdadero festín, un banquete de golpes, un intercambio incesante. Y le vuelve a sacudir como pera la cabeza. Se va a acabar el cuarto episodio. Pero esto es una verdadera carnicería, señoras y señores. No ha brotado la sangre de puro milagro. Sonó la campana. Y se sigue el nombre Volta y no le ha sonado la campana aquí sí. Aquí sí sonó la campana. ¿Hay quien más hizo sonar una campana o algo pasó ahí porque hubo una confusión terrible? Sí, hubo una campana, ¿verdad? Sí, señor. Hubo una campana. Sí, señor. Y piensa, de hecho Giovanni piensa que terminó la pelea, sin embargo. Sí. Sí, sí la terminó, señoras y señores. Ahí está Giovanni segura. Parece que ha ganado la pelea y una confusión total en la arena. Pero el referee le levantó la mano, lo cual le es síntoma y le equivocó de que ha detenido la pelea. Ahora, sonó la campana una vez. Sonó la campana dos veces. El referee pide tiempo, ahora va a hablar con los jueces. Bueno, yo ya no entiendo nada de lo que se trata. Lo cierto es que creo que Giovanni segura ha ganado. Y ahí está platicando con el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Ahí está segura. Pararon la pelea. Ahora, perdieron la pelea. ¿En la esquina de Cancilla sería? No sé si en la esquina, sí. En la esquina quizá hayan tirado la toalla, Paco. Puede ser, puede ser. Nosotros no alcanzamos a ver por la toma que nos estamos llevando a cabo. Y bueno, a lo mejor ese es el resultado que no alcanzamos a ver, ¿no? Es el campeón del mundo, señoras y señores. Ahora sí, Giovanni segura lo ha hecho en Mexicali, Baja California, México. El abrazo deportivo de César Cancilla. ¡Qué demostración de punto honor, de fuerza y de intercambio de golpes de estos hombres! La verdad es que nos han dejado...